Sí, mire, llamo de la oficina sur de Objetos Perdidos. Tenemos aquí su cartera, su documentación. Buenas tardes. Me han dicho que aquí puedo recuperar algo que perdí. ¿De qué se trata? Es una mujer joven. Es muy bella. Se llama Sara. Pues es que para personas no es aquí, es en otro sitio. ¿Estás seguro? Te dije que te quedarás dentro. Que no sabías que era peligroso. Según el forense era una bebé. Seguramente alguna inmigrante sin papeles o no sé. A lo mejor yo podría ayudarles en la investigación. Vale, no tendremos en cuenta. Soy de Objetos Perdidos. Hemos encontrado algo que podría pertenecerle. Yo le digo que no, que no es mía. Mire, necesito encontrar a la madre de ese bebé y usted me va a ayudar. Oye, he buscado información sobre tu hotel. Y efectivamente hay prostitución. Por la puerta de cristal. Es un hotel de lujo. Está lleno de puteros. ¿Qué haces? ¿Hasta cuándo estás con esta gente? ¿Eres tú quien se deshace de los bebés? Sara es una mujer muy valiosa. Me van a encontrar igual. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. ¡Gracias! 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 Gracias.